Esta es la lista donde tenemos todos los nombres, voy a acercarme un poco para que veáis. Por si queréis pausarlo y buscaros, aquí estáis. Que sepáis que no hay ninguna trampa. Esto es todo muy auténtico. Bueno, aquí están todos los nombres, como podéis comprobar, igual los podéis ver por ahí. Bueno, no lo podéis comprobar, pero lo imagináis si confiéis en nosotras porque nos queréis mucho y nos vamos a mentir, os lo prometemos. Bueno, pues ahora vamos a proceder al sorteo. Va a estar Ángela moviendo los papelitos, luego Sandra va a estar con los ojos tapados y va a ser quien coja el papel. Y luego Alicia va a ser la que lo lea y ya está. Bueno, ya está. Vale, ¿y dónde se le corta? ¡Que no sé cortar! A ver, una, dos y tres. Tú eres el elegido. ¿Quién es? Y el primer ganador es... ¡Carlos Pedrosa! ¡Enhorabuena, Carlos! Espera, espera, que enfoco. Has ganado el apartamento en Marinador. ¡A mí! ¡Carlos Pedrosa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, Carlos! ¡Su nombre afortunado! El segundo premiado en el telesorteo de hoy es... ¡Tú! ¡Estoy cagando! ¿Quién es? ¡Miguel Coladrón! ¡Miguel Coladrón! ¡Enhorabuena, Impactrón! ¡Enhorabuena! ¡Me queremos! ¡A ver, espera! ¡Ah, bien, ya está! ¡Viva! 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 Vale, ya voy. No quiero saber nada de nosotras. Bueno, pues ahora vamos a proceder a escoger los nombres. No, ahora vamos a proceder a elegir... No, ¿cómo os lo digo? Bueno, pues ahora vamos a proceder a... ¿Se me ha olvidado ya? ¡Ale, vale, vale! Ya está, ya está. Bueno, pues ahora vamos a su... Bueno, pues ahora vamos a proceder a... ¡Ale, vale, vale!